Bueno, estamos con Carlos Acuña, el preparador físico de Central Norte. Preguntarle primero cómo se dio su llegada al club en medio de un proceso. Sabemos que es conocido del técnico y queríamos saber cómo se dio su llegada. Bueno, ante todo, qué tal, buen día. Un saludo a la voz del Cuervo. Yo llegué al club por intermedio del técnico, como dijiste, del entrenador, de Cristian. Con Cristian nosotros nos conocemos hace 15 años. Hemos coincidido desde el punto de vista profesional en varios clubes. En Quilmes, en Argentinos Juniors, en Comunicaciones, en San Telmo, en Estudiantes de la Plata. Donde hicimos un proceso muy interesante. Y bueno, él me convocó para sumarme a este proyecto y bueno, acá estoy. ¿Cómo encontró a los jugadores, al grupo, físicamente, que es el lugar donde le toca? Nosotros, la verdad, yo lo encontré bien. A mí me sorprende la predisposición que tienen para el entrenamiento. Es un grupo realmente muy bueno desde ese punto de vista. No le temen a la exigencia, todo lo contrario. Y eso me estimula para poder llegar al compromiso que todos estamos esperando, que es el próximo domingo, de la mejor manera. Estuvimos en una primera etapa en el Hotel de la Liga, trabajando... Nosotros le decimos doble turno, pero en realidad son tres sesiones, ¿sí? Tuvimos una sesión de gimnasio en el primer horario matutino. Nuevo en el segundo horario matutino, trabajábamos desde lo táctico específico en campo. Y hacíamos un regenerativo desde la recuperación en pileta, con contraste. Y luego tenemos otra sesión a la tarde también realmente exigente. Eso lo hicimos durante ocho días. Y ahora terminó esa primera parte con un partido amistoso, que jugamos en la cancha de la Liga. Y luego arrancamos esta semana acá, de un lugar realmente muy lindo para entrenar. Y que va a finalizar el domingo llegando de la mejor manera, que es la idea. Hay algunas dudas que se plantean para el equipo que venía siendo titular. Quería que nos cuente un poquito el trabajo de Cristian Zulita, que estuvo en la operación de meniscos. Y que tenía que por ahí en tiempo récord ver si se daba la recuperación para estar este domingo. ¿Qué nos puede contar de eso? Cristian está trabajando de manera diferenciada. Lleva hoy justamente un mes de la cirugía. Y está en plena recuperación. Y no tenemos que olvidarnos que fue una cirugía. Y no fue una lesión que no hubo que intervenir. Entonces necesita un proceso lógico. Lo de él fue realmente extraordinario. Porque a menos de 24 horas de que se le produjo el bloqueo de la rodilla ya lo estaban interviniendo. Y eso es muy bueno. Por eso está hoy en plena evolución. Y nosotros estamos muy contentos y somos muy optimistas para lo que viene con respecto a él. Obviamente que el trabajo de los profesionales, sí, médico, el kinesiólogo fundamentalmente. Y ahora ya está haciendo trabajo de campo. O sea que somos realmente optimistas para su evolución. Pero para el domingo estaría complicada. No va a llegar. El domingo es difícil, muy difícil. Pero yo después no descarto nada. El doble 5 se completa con Federico Chávez. Por lo menos el que venía siendo titular Zulita y Federico Chávez. Entonces, ¿cómo está Federico? Porque también sabíamos que no estaba trabajando al 100% por una dolencia en las rodillas que tenía. Tuve una molestia, sí. Pero está bien. Ya está recuperado. No, va a andar. Está bien. Y con respecto a los trabajos, porque a ver, en medio de un proceso es que llega usted. Y uno decía, ¿cuál será la preparación física? Porque siempre se está acostumbrado a las pretemporadas largas que se dice que se hace para toda la temporada. Pero en este caso fueron solamente ocho días lo que se trabajó. ¿Cómo se trabaja teniendo en cuenta que hay un partido inmediato? Lo que nosotros modificamos a una pretemporada habitual, digamos, con los tiempos lógicos, modificamos las cargas para poder llegar a esta etapa en el periodo que nosotros llamamos de competencia, en óptimas condiciones. Eso es lo único que modificamos. Las cargas. Y eso sí es responsabilidad fundamentalmente mía, porque fui el que pude dosificar las cargas para que el plantel llegue en óptimas condiciones. Y eso, bueno, lo estamos llevando a cabo. Estamos en pleno proceso. Y la última pregunta. Darío Sampini, que es un jugador que también terminó lesionado en el 2014, ¿cómo está hoy respecto a esa lesión y físicamente? Porque también él nos contaba antes de irse que era un jugador que por ahí le costaba un poco mantener la parte física cuando no está en competencia. Bien, él tuvo una lesión en el tobillo, del cual está recuperada, entrega normalmente. Y hoy se lo ve, inclusive charlamos con él, se lo ve con buena movilidad, más rápido, más potente, como me gusta decir a mí. Así que estamos realmente contentos con él y con todo el grupo. A nivel, digamos, general, ¿hay algún jugador que esté complicado, con alguna sobrecarga muscular, que esté en duda para el domingo, o están todos a disposición? Están todos a disposición, salvo el caso como hablábamos recién de Zurita, que es un caso particular por la cirugía, obviamente. Pero después están todos a disposición del entrenador. Y acá el domingo vamos a estar de la mejor manera. Muchísimas gracias, profesor. No, al contrario, gracias a ustedes.